Con el ISA y una bandera nacional de gran tamaño en Ciudad Neyli le dieron la bienvenida al mes patrio en el Cantón de Corredores. La municipalidad organizó una serie de actividades que incluyeron un acto protocolario y un desfile para celebrar estas importantes fechas. De parte de la Municipalidad de Corredores y el Consejo Municipal, hoy vamos a dar apertura oficialmente de las celebraciones del mes patrio acá en el Cantón de Corredores con la ISA, la bandera y una serie de actividades culturales que se van a estar desarrollando aquí alrededor del parque. ¿Cómo organizaron esta actividad? Bueno, esta actividad ya se ha vuelto costumbre desde que el Gobierno Municipal actual ingresó. Se ha hecho un esfuerzo muy grande para rescatar los valores culturales y cívicos del Cantón y desde el primer año de nuestra administración acá se hizo la tradición de la ISA, la bandera. Este año nos contamos con el apoyo de la gente de la banda independiente Nueva Alianza, que también siempre nos ha colaborado, y la organización de la parte de la Municipalidad. Iniciamos con lo que es el acto de inauguración del mes de septiembre. Son varios años ya que lo estamos haciendo, entonces, bueno, este año también son 198 años, ¿verdad? Igual iniciamos el mes de septiembre, ya las calles principales de Neyli pues tienen su banderita pegada a cada poste, que es un poco el detalle que quisimos hacer como municipalidad, y pues hoy es el acto inaugural. Un año más en que la Municipalidad de Corredores da la apertura del mes cívico, creo que es un mes muy importante para nuestro país, para cada uno de los ciudadanos de este país. Es el mes en que nosotros celebramos la democracia, donde nosotros nos independizamos y nos convertimos en un país libre y soberano, pero que esa democracia va más allá, esa democracia va en la oportunidad que recae en la mayoría del pueblo para elegir a sus gobernantes, en el caso de nosotros, por periodos de cada cuatro años, y que todas las personas, por igual, toda persona mayor de edad, después de los 18 años, tenga la oportunidad que con solamente ir y marcar con una X, pueda determinar cuál es la persona que, o el grupo de personas que ellos consideren que son las más idóneas para dirigir el país durante el plazo de gobierno determinado por la constitución política. Esos son parte de los legados que nos da a nosotros esa independencia, el sentirnos nosotros libres y soberanos. De esa manera se le da la bienvenida al mes patrio en este cantón de la zona sur.